El gobierno junto con la tienda, el mercado de la zona de 16, esa cantidad de personas que ven ahí y todo lo que falta está atrasado y tenemos que terminar con este mercado, la prioridad es este mercado. Y hoy nada más, ayer se pudo un poquito más porque ya era tarde, pero ya hoy, determinado por la gerente son 20 tajeras, para que nadie se ve, 20 diarios, hoy vamos a espaciar 20, 15, permiso, 15 de la cola, y 5, 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 Yo no tengo nada que ver con nadie, a las 7 de la noche ayer yo marqué y aquí vinieron a relevar, es que no vino a marcar, No puedo ir al hoy. Yo no tengo nada de conmigo. Ven acá que no puedo estar conmigo. Mira, vamos. Mira, vamos. Voy a esperar un segundo. Mira, mira, que yo soy al aire. Mira. ¿Eda todo o no, señor? Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Me dijeron verte. Voy a contar. Ay, ay, ay. Mira, mira. En los vasos, en las repisas, hay una tarjeta, y ya que me la traiga, apúrate. Están viendo ustedes la necesidad del cubano, Silvete y Portal Contreras, ya no hay que hablar, esto solo ustedes mismos sacan supuestas conclusiones, Silvete y Portal Contreras, hay que tener que un movimiento de sí, el profesor de los derechos humanos, que más voy a dar respecto a esta situación, que presenta, ya usted lo oye con todo y no tengo que hablar en nada.